Riz, pásale a partir a la ensalada. ¿Sani, me gustas? ¡Sí, me encanta! Estará. Es más. ¡Spanish gruta! ¡Dale! Buscando encontró, algo que no buscó, sobrevivir era su única ambición que le ofreció. La oportunidad, que diablos pensó, la voy a aprovechar. Si ella apareció, en forma de mujer, nunca llegó a pensar que fuera para él. Se acostumbró y se fue su granelón, y una vez se marchó, ya nunca me acordó. ¡Y una vez más! ¡Por favor! ¡Y una vez más! ¡Por favor! Y una vez más, por favor, y una vez más, por favor Se la apareció en forma de mujer Y nunca llegó a pensar que fuera para él Ya acostumbró y este fue su gran hero Y una vez el macho ya nunca me acordó Y una vez más, por favor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!